Para esta deliciosa torta, una taza de azúcar, necesitamos tres cuartas tazas de crema de leche, media taza de leche, un cuarto de taza de mantequilla, dos cucharadas de glucosa, una cucharada de sal gruesa, una cucharada de gelatina y una taza y cuarto de chocolate. Además, necesitamos para la crema de mantequilla, dos tazas de claras de huevo, dos tazas de azúcar, cuatro tazas de mantequilla y para la decoración, galleta de vainilla, mantequilla y estrellas de fondant. La masa de la torta, es decir, esas cinco capas que bebemos de chocolate. Vamos a poner en la mezcladora los huevos, el azúcar y vamos a esperar que esto doble su tamaño y llegue a un punto letra. Mientras tanto, vamos a ir preparando nuestro relleno de caramelo salado. Me encanta esto porque deciré, encendió la licuadora y se siente que está cocinando. La licuadora. La licuadora. Ya está pidiendo el sombrero de chef. Escúchame, como el otro día subieron las claras a punto nieve. Es cierto. Me siento toda una pastelera. No la tengo. Una bolsa. Ahora, el caramelo salado. ¿Cómo es eso de que es caramelo pero es salado? Listo. Entonces, ponemos el azúcar en una olla alta porque el caramelo es peligroso de que salte y pueda quemarlo. Y quema. Sí. Entonces, ponemos en una olla alta solo el azúcar y vamos mezclando para que solo se nos disuelva el azúcar. No queremos que se cristalice o que se nos endure mucho. Y en otra ollita vamos preparando lo que es nuestra mantequilla. Ahí va. Mantequilla. Nuestros líquidos que serían la leche. Crema de leche. Mirá un ratito, ¿sabes? Es cierto. Crema de leche. Aquí va la sal gruesa. Ah, ahí va. Sí, aquí va la sal gruesa. Le cuento que he probado chocolate con sal gruesa. Y es muy bueno. Resalta el sabor del chocolate. Sí, muy bueno. Sí. ¿Y eso que tenés ahí qué es? Esa es la glucosa. ¿La glucosa? Sí, sí, sí. ¿La glucosa? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Cómo lo venden? En realidad la glucosa lo que nos va a ayudar es a que nuestra salsa quede más estable. No le ponemos directamente azúcar. Esta está más concentrada. Es decir, nos va a dar esa cremosidad que nuestra salsa necesita. Y eso yo ¿dónde lo encuentro? En las tiendas donde venden químicos, gelatinas, cualquier lugar, hasta en el mercado. ¿Verdad? Sí, en el mercado. Me estoy enterando del uso de la glucosa. ¿Cómo se venden? ¿En qué raciones? ¿Cómo se venden? ¿Un kilo de glucosa? En botes de medio kilo. De medio kilo. Un kilo, sí. Yo dije, ella quiere hacerse la fifí, no quiere decir azúcar, decimos glucosa. Claro. Suena cool. Se escucha chic. Claro, se escucha chic. Listo. Ahora, mientras esto agarra temperatura, lo que queremos es que esté un poco tibio, caliente, para que no salte mucho, porque si lo ponemos frío, ahí sí va a explotar. Esto vas a mezclar con el caramelo que tenés allá. Sí, voy a mezclar. Pero en temperaturas no es bueno. No es bueno, para nada. Exactamente. Nos corremos porque esto es un momento que nos lesionamos. ¿Ven cómo salta? Lo va a saltar, en serio. Ayer justo yo estaba haciendo gelatina de pata y se me hizo ebullición. ¿Y lo estaba cocinando usted? Sí, yo la estaba preparando. Lo que pasa es que la dejé y me fui al baño y hice otras cosas, me olvidé. Listo. Siento que nos la está charlando, Mario. No, no, le quiero, le quiero. Tengo tazos, tiempo libre. ¿En qué momento? Listo. Vas poniendo a poquito. Sí, voy poniendo a poquito. Es peligroso, ¿no? Sí, es peligroso que salte. Entonces, ponemos de a poco hasta terminar todo el líquido. Queda un poquito de glucosa ahí en el fondo de la... Sí, ahorita lo vamos a poner. Listo, gracias. Intruso, ¿no? Me siento real cahuete, claro. Sería un belatacú. ¿Conocer el término belatacú? Es un término que usan los abuelos, que el niño que siempre miraba cocinar el tacú... Ajá. ...el belatacú, de ahí se queda ahí en el tacú, mirando todo. Listo, ahora para... Lo que saltaba era para el belatacú, ¿no? La comida. Listo, ahora para terminar nuestra salsa, agregamos chocolate. Chocolate entroso. Uy, de bueno. Amargo. Amargo, de preferencia. Escúchame, ¿y esta salsa para qué la utilizamos? ¿Es para humedecer el bizcocho o cómo? Para humedecer el bizcocho y vamos a mezclarla con nuestra crema de mantequilla. Para que tenga... Muy bueno. Para que tenga... Porque podemos ponerla directamente a una torta, pero va a quedar muy bajita. Entonces, como nosotros queremos que la torta sea al claro, la mezclamos con la crema de mantequilla y queda más alta, ¿no? Señoras y señores, estamos preparando una torta ideal para este viernes. Es torta disco con caramelo salado. Tal cual, no nos equivocamos. Es así. Chocolate, caramelo, crema, mucho color y muchos pisos en una sola torta. Esto es ideal para el fin de semana. Usted prepárenlo para que con los chicos puedan disfrutar durante el sábado o el domingo. Yo creo que con los pisos que tiene te dura hasta el siguiente fin de semana. Deli, deli, deli. Y esto lo podemos aprender aquí junto a nuestra experta en cocineros bolivianos. Si se perdió algún detalle, ya sabe dónde irse. Váyanse a las redes sociales. O si no, en un ratito más vamos a recapitular lo que hemos estado haciendo en este momento. Listo. Ya estuvo... Ya estuvo... Ya mezclado los huevos con azúcar. Azúcar. Duplicó el tamaño. Duplicó el tamaño y ahora agregamos los ingredientes secos, que serían el cacao y la harina. Integramos bien con movimientos envolventes ya con una espátula. Qué rico olor que hay. Y luego va al horno a 180 grados por aproximadamente media hora. ¿Y en qué tipo de molde pones? Yo los pongo en moldes... ¿Puedo meter la mano? En moldes rectangulares y directamente ya corto con un aro, ¿no? Ah, vos lo pones en los rectangulares. O sea que no hay drama si en mi casa yo no tengo los redondos especializados para esto. Y además los retazos que sobran ya se los comen los chicos, ¿no? Obvio, obvio, obvio. Sirve para el cafecito mientras esperamos que esté la torta. Para ir traerlo. Claro, claro que sí. Lo bueno es que si tienen hijos le pueden ayudar a hacer toda la preparación. Menos el caramelo. Menos el caramelo, exacto. El caliente, ¿no? Sí, porque aquí estamos metidos todos. Marito es el único que no hace nada. No, yo me superviso. Exacto. Superviso que tengo dulce. Pero decir él lo hace perfecto. Ya no se ensucia, traigo el olor a máximo, limpio un poquito. Esta parte sí que me encanta, de verdad. Cuando hay la mezcladera. Hacemos es poner el caramelo que teníamos. Esperamos que enfríe un poco y vaciamos nuestra masa para que se humedezca. Este es el caramelo salado. Sí, este es el caramelo salado. Y también nuestra crema de mantequilla podemos mezclarla con el caramelo. Y va a quedar, como les decía, la base para que la base sea más alta. Ahí, atento. En casita no tengas miedo de mezclar el salado con el dulce. Con lo dulce, no, no. Porque va a quedar delicioso. Lo que hace es realzar, ¿no es cierto? Sí. El saborcito. Exactamente. Entonces terminamos con la última, con la última masa. Presionamos un poco y en una manga ponemos toda nuestra crema de mantequilla y empezamos a forrarla la torta completamente. Y como les decía, si no tienen la manga, si no tienen la espátula grande, podemos hacerlo con las reglas. Sí, exactamente. Si la gente quisiera esta torta, pero no se anima o quizás es con práctica, ¿no? Claro, le salió mal ahorita. Claro, claro. Eso mismo, Mario. ¿Dónde te pueden encontrar la gente? Estamos en la avenida Alemana, entre Quinto y Sexto Anillo, calle Humberto Leigue. Y también puedes encontrarnos en Facebook, en Instagram, con... Y nos... Por el teléfono es el 678-99311.